Y pronto le paso el micrófono a Maisha, pero quiero decir que este es el último en nuestra serie de primavera de fundamentales de media justicia de medios y hemos hecho muchas presentaciones como introductoras. Muchas de estas hablan sobre lo que es fundamental de nuestro trabajo y nuestras campañas y hoy vamos a ir más profundo en esta presentación de proteger la disidencia negra. Y ahora se lo paso a Maisha. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Me pueden ver? Muy bueno. Bueno, estoy bien emocionada de estar aquí y gracias por estar aquí con nosotros. Como saben, muchos de ustedes lideramos una campaña que se llama proteger la disidencia negra y el objetivo de hoy es de entrar más profundo en la historia de vigilancia que ha formado esta campaña y el trabajo de criminalización que hacemos en media justice. Mi nombre de nuevo es Maisha Hayes y trabajo en media justice. Uso el propio nombre ella y también estoy basada en Brooklyn, Nueva York y me encantaría escuchar o saber un poco más de quién más está en nuestro cuarto virtual. Si pueden tomar un momento para compartir su nombre, su pronombre, su afiliación de organización y la ciudad donde están. Y en lo que hacen esto. Qué bueno ver buenas nuevas caras y otras que ya conozco, pero le paso el micrófono a Tulani que va a repasar el rompehielo que vamos a hacer ahorita. Gracias, Maisha. Vamos a usar la plataforma Slido para el rompehielo y otra actividad después de ese y hay dos formas de que puede participar con Slido. La primera es que pueden ir a Slido.com y entrar este código 6 8 5 4 1 0 o pueden usar su celular y tomar una foto para escanear este código de QR. Y cuando lo hagan ahí pueden participar en nuestra pregunta de rompehielo. Muy bueno. La pregunta de la primera para el rompehielo es que se le viene a la mente a una palabra que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra vigilancia. Bueno, capitalismo, vigilancia, huyendo, gobierno, monitoreo, control, la policía, vigilancia policial, espías. Espías. Acosador. Cointel Pro. No estamos yendo al futuro y ya vamos a entrar pronto en esto. Supremacía blanca. Son dos palabras, pero bueno, está bien. Criminalización. Interesante. Secreto. Secreto. Sí, es así como funciona la vigilancia en gran parte, en secreto. Bueno, todos tuvieron la oportunidad de participar. Control. Así es. Datos. Reunión de datos, especialmente hoy, todas las herramientas que usamos. El robo. Así es. Definitivamente son conceptos que vamos a entrar en algunas de las actividades que vamos a hacer. y la presentación en esta campaña de proteger la disidencia negra también. Notando, nadie ha dicho seguridad, ¿verdad? Que es bien porque esa es la narrativa dominante sobre la vigilancia. Una narrativa que retamos en nuestro trabajo en media justice. Así que queremos hacer este rompehielo y poner esa pregunta para empezar a preguntar y pensar cómo ha sido la vigilancia parte de la fábrica de lo que es los Estados Unidos y de nuestro movimiento de liberación. Así que se lo paso ahora a Erin, que va a repasar la primera actividad. Hola a todos. Mi nombre es Erin. Soy organizadora de base nacional en media justice. Uso el pronombre ella y actualmente estoy en Louisville, Kentucky con mi familia, pero normalmente estoy en DC. Y como dijo Maisha, la palabra de hoy es vigilancia. Y durante este rompehielo vi algunas personas que compartieron COINTELPRO como una palabra para que se le viente en la mente la palabra vigilancia. Así que queríamos hacer doble clic en esto porque lo que queremos hacer es hacer como una prueba breve sobre lo que es COINTELPRO. Y se llama ¿Qué sabes sobre COINTELPRO? Antes de entrar, ¿alguien me puede quitarse el silencio y contarnos a todes? ¿Cuál es? ¿Qué significa COINTELPRO? Este acrónimo es el programa contra inteligencia. Entonces puedes decir tu nombre y pronombre y cualquier afiliación. Benjamin Stone, EYE. Y soy parte del Centro de Medios Independientes. Y COINTELPRO es corto para programa contra inteligencia. Ok, no te vayas así. Vamos a entrar a esto en la prueba. Así que no, no le cuentes todavía a la gente de qué se trata. Bueno, ok. Aquí vamos a usar Slido. Yo no soy súper familiar con Slido, así que todos vamos a aprender juntos. Pero como dijo Dulani, al inicio pueden entrar a Slido.com usando este código o tomando la foto de este código QR. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo tomó lugar COINTELPRO? ¿En cualquier tiempo? ¿En cuál tiempo o historia del tiempo? Aquí tenemos de 1965 al 68, 1956 al 1971 o del 73 o 63 al 69. Y vamos a darle un minuto para que sometan su respuesta. Oh, mira. Bueno, 73% de las personas dijeron del 56 al 71 y están correctos. Y bueno, y como estábamos hablando anteriormente, ¿realmente terminó este programa? Ay, bueno, ahí vamos a hablar de esto. Benjamin, aquí está el líder ahorita. Bueno, todos esos son los líderes, pero creo que aquí lo nombra. ¿Y quién lo hizo más rápido? Bueno, la segunda, la próxima pregunta. ¿Quién fue el objetivo y a quién se dirigieron COINTELPRO? Tenemos vendedores de libros negros, Young Lords, el movimiento americano e indígena. El reverendo Dr. Martin Luther King Jr., grupos antiguerra, las panteras negras o todes. Me encantaría tener un poco de música ahorita, pero por favor entran sus respuestas ahorita. Le vamos a dar unos segundos más. Ok. Ojo. Nadie, ¿no votaron? Son algunas personas. Oh, vamos para abajo. Ok. Y ahí está. Ya me estaba preguntando. Bueno. Ok. La mayoría de ustedes dijeron todes. Y si fue así, están correctos. Bueno, estaba un poco sorprendida. Pero la persona que dijo grupo antiguerras también está correcto, pero eran todes. Y dejen, reflejen en esto un momento. Es sorprendente. Y podemos pensar que aunque esto es una gran lista, definitivamente hay personas que no son parte de esta lista. ¿Quién no? ¿Cuáles grupos no están en esta lista que pudiéramos añadir? Por favor, póngalo en la caja de charla. Yo sé que anteriormente habíamos dicho que grupos feministas, así es el Partido Socialista puertorriqueña, líderes del movimiento LGBTQ. Cualquier persona que estaba retando al gobierno estadounidense de amasar poder y incrementar su vigilancia. Bueno, le vamos a dar a ver quiénes son los líderes. Sigue Benjamin. Gretchen también. Ok. Próxima pregunta. ¿Cómo fue revelada el programa de COINTELPRO? Tuvo una conferencia de prensa. John F. Kennedy o Malcolm X asignó a alguien como un agente, un informante del FBI en una protesta que confesó. O activistas antiguerras filtraron estos archivos del FBI. ¿Cuál es su respuesta? Bueno. A ver, vamos a ver la respuesta. ¿Qué escogieron? Oh, 100% de ustedes. Así es, activistas antiguerras filtraron estos archivos del FBI. Si en abril 1971, un grupo de activistas antiguerra, que era un taxista, un trabajador de una guardería infantil, dos profesores, entraron a una oficina del FBI en Pensilvania. Y entraron la noche que estaba una pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier. Y toda la nación estaban poniendo atención a esta pelea. Y bueno, entonces entraron en este momento y inicialmente querían destruir cualquier récord de reclutamiento para la guerra de Vietnam. Pero más bien encontraron toda esta información sobre el programa Cointel Pro. Y bueno, fue súper sorprendente para ellas. Y tomaron todos los documentos que encontraron sobre este programa y lo filtraron copias a cinco personas, a periodistas y miembros del Congreso. ¿Cuál es el propósito de la Cointel Pro? ¿Cuál es el propósito de la Cointel Pro? ¿Cuál es el propósito de la Cointel Pro para montar un ataque institucionalizado en contra de aliados de estos movimientos y otras organizaciones progresistas o todas las anteriores? Vamos a darle un minuto para que entren sus respuestas. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver las respuestas. 100 porcientamente bien. Ustedes están en lo correcto. Todas las anteriores. Esto fue explícitamente documentado como propósito y cómo fue llevado a cabo. Así que esto se lo voy a pasar. Vamos a ver unos pequeños videos para ver sobre esta historia de la vigilancia del Cointel Pro dentro del contexto. Todos los Estados Unidos. Benjamín, no tenemos un premio para ti, pero sí ganaste. Entonces, creo que nos va a preparar esos videos. Gracias a todos por jugar con nosotros este juego. Gracias, Erin. Y también mientras Erin estaban diciendo que los documentos que se filtraron, que se enviaron a varios periodistas y personas del Congreso, de esas cinco personas, solamente una persona tomó acción en cuestión de compartirlo con el público. Así que uno de los primeros videos que vamos a ver es de esos periodistas que pusieron la publicación en el periódico. ¿Pueden ver mi pantalla aquí? Alguien dice que no puede ver. Una de las cosas que yo me acuerdo más de esos archivos era lo cuán amplia la vigilancia de las personas afroamericanas que se fue descrita. Era en Filadelfia, pero también era programas nacionales. Era increíble. Primero describía la vigilancia que se llevaba a cabo en cada lugar donde la gente se congregaba. Las iglesias, los salones de clases, las tiendas en la calle, pero específicamente decía que cada agente del FBI se supone que tuviera un informante por los propósitos de cada dos semanas hablar con ese informante sobre lo que observaron de esos americanes negros. En aquel momento en Washington DC había seis informantes para cada agente de FBI que estaban siendo informantes de personas negras americanas. La vigilancia tan grande que llevó a varias personas, como que se daba a las personas en las oficinas editoriales del Congreso. Como básicamente compararlo con la policía secreta de Alemania del Este. En 1950 y 60 y 70, los Estados Unidos, el gobierno tenía programas. Algunos involucraban en vigilancia simple, otras eran maneras de obtener información y otras involucraban todo un complot, verdad? Para enmarcar a la gente por crímenes y algunas involucraban asesinatos. Una de las primeras documentos que el FBI emitió. J. Edgar Hoover que emitió viene de cómo se llamaría el documento de la COINTELPRO y realmente era en contra del movimiento de independencia puertorriqueña. En esta misiva que llega a la oficina de San Juan es que todo tenía que hacerse y se tenía que recolectar toda la información, incluyendo información personal de los líderes, líderes del movimiento independentista para exponer y lo que llevaría a divisiones, a destrucción del movimiento. Interrupción y destrucción del movimiento. Interrupción y destrucción del movimiento. Oh, we're going to play this one a little later. Esta la vamos a poner después. Ok. No te preocupes. Muchas gracias por preparar esos videos. Esos son unos pequeños videos, verdad? De eso era de una periodista previa del Washington Post que ya la filtró y estaba hablando de esta esta vigilancia masiva. Sabemos que las personas izquierdas eran pues y las activistas eran personas que se han perseguido de la manera como ella lo describió que era realmente de manera indiscriminatoria la vigilancia a las personas negras. Eso habla de la perfilación racial del que sabemos muy bien hoy día, verdad? Y esos últimos clips eran de una película que se llama Cointelprong 101 que está disponible en Vimeo y los dos clips que vimos. Uno brevemente habló de las tácticas desde les informantes hasta el asesinato y el segundo clip que vimos era sobre cómo se intencionó verla a hacerle blanco al movimiento independentista puertorriqueña y las y la vigilancia masiva y cómo mantenía un récord de todo el mundo. Así que muchas de las cosas que discutimos en el quiz, verdad? Pero 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 desde ahí, pues como cuenta, no se conoce como uno de los programas más conocido. Queríamos comenzar ahí, pero vamos ahora a entrar a cómo se veía la vigilancia antes del Cointelpro y después de la Cointelpro. Así que vamos a hacer una búsqueda de un tesoro, pero la actividad es con una línea de tiempo y las instrucciones son las siguientes. Están en una guía de participantes que yo creo que se me olvidó mencionar lo que tenemos una guía de participación para las personas aquí asistentes. Y eso incluye la agenda de hoy y las instrucciones para para nuestra búsqueda del tesoro de la línea, la línea del tiempo, la cronología de la búsqueda del tesoro. Y lo que vamos a hacer es que cada grupo tiene una premisa, verdad? Y es un y la guía de participación es un Google Doc donde van a escribir sus nombres y la discusión que tuvieron. Y después vamos a escuchar un informe de cada grupo sobre la historia que hemos discutido y lo que se ha recalcado de cada conversación. Gracias por incluir el enlace Teresa en el en el chat, en la caja del chat. Y va a dividirnos en grupos y la página uno de la guía de participación, como mencioné, tiene la agenda y si van hacia abajo en la página dos están las instrucciones para la búsqueda del tesoro. Y y y y cada grupo tiene un punto en la historia específico que van a examinar y van a compartir con el grupo, porque todos estamos aprendiendo entre sí. Hay alguna pregunta de lo que vamos a hacer hoy? Gracias. Entonces vamos a estar abriendo los grupos pequeños en unos segundos. Si ustedes necesitan acceso a los subtítulos, a los intérpretes de lengua de señas o interpretación en español, por favor, voy a enviar a todo el mundo. Pero usted va a tener que volver a la sala principal para poder accesar eso y puede tener su propio grupo pequeño acá en la sala principal con con esa asistencia. Entonces van a ver un un reloj, un cronómetro en la parte de arriba que les indica cuánto tiempo tienen para el grupo pequeño y luego van a tener 60 segundos hasta que les bueno les regresa automáticamente a la sala principal. Entonces vamos. Ok, esto es todo el mundo que aquí trabajando. Si alguien vuelve, entonces vamos a regresar a las personas a la sala de facilitación y vamos a dejar que a les intérpretes aquí. Pero. So, how are we doing? We're good on time and everything? Estamos bien con tiempo y eso parece que estamos ahí justo a tiempo. All right, looks like everybody is back. All right, welcome back folks. How was that? We did. We kind of made to do a lot in a short amount of time. Did you? Did you run out of time? Cómo estaba? Cómo fue eso? Eh? Disculpen, verdad? Me imagino que están teniendo buenas conversaciones. Así que digan esas cosas que estaban pensando es que pudieron compartir en el grupo. Así que no podemos ir ahora. Verdad? Así que vamos ahora con el grupo uno. Qué? Cuál fue la premisa y cuál fue lo que recalcó saltaron de esa conversación? Las leyes de linterna. It's all right y'all, don't be shy. No, no sean timides. Can we hear a little bit? Podemos escuchar quién estaba en el grupo uno? No. Was anyone in group one? What was this? Alien estaba en grupo uno o este fue el grupo que? Huh? Well, maybe we should assume no one was. Maybe that was. Me que ese grupo que no asignamos a nadie. Podemos ir a. Podemos. Adelante, adelante. Quieres que brevemente explique lo que son las leyes de la linterna? Ok. Esto es un buen. Era Dark Matter de Simone Brown y que yo recomiendo muchísimo a todos que lean. Y que le creo que la introducción es gratuita y está en línea. Pero queríamos resaltar esto aquí porque en estos días tú escuchas organizaciones como la nuestra hablar sobre las diferentes herramientas que la policía está utilizando. Y siempre estamos ahí envueltos en la tecnología y la tecnología y todo eso y con las leyes de linternas para darle una idea a ustedes de cómo la vigilancia existía desde antes de que hubiera prisiones y policías. Verdad a las leyes de linternas eran unas leyes durante la esclavitud donde la gente indígena y negra tenían que cargar linternas después del atardecer. La razón por las que las personas tienen que hacer esto es para ser visibles, para ser vigilantes, verdad? Entonces Simone Brown habla de este ejemplo. Ella habla de de cómo no te ponen una marca, verdad? Que yo sé que algunos de nosotros estamos familiarizados como una práctica cruel de castigo, pero también es el argumento que hacer marcas, verdad? En el cuerpo de las personas esclavizadas, personas negras y de color, verdad? Esto hace el cuerpo como un marcador físico que tú puedas vigilar y darle seguimiento, verdad? Y esto fue la forma más temprana de que lo que las personas actualmente llama hoy día la data biométrica, verdad? Que es básicamente es un conteo de cuerpo. Así que ella también habla de los anuncios de personas, de personas esclavizadas que escapaban y cómo utilizaban estas marcas para describir la propiedad robada, verdad? Entonces eran estos ejemplos de de los 1600 como un ejemplo de de ser una persona negra o de color en Estados Unidos. Este corría el riesgo de ser perfilada de esa manera y esa lógica ha persistido durante la historia y ha sido más institucionalizado a través de los cuerpos policiales. Quiero ver que está en el chat. Ah, somos marcadores de la confederación. No, reacciones. No sabía cuando yo empecé a trabajar en mi edición, yo no sabía eso. Y eso para mí fue súper interesante aprender. El libro se llama Dark Matters de Simone Brown. Se trata sobre la vigilancia de la negritud. Me dice una cosa que yo pienso cuando hablamos de esto. Yo vivo en D.C. En los pobres donde hay crimen, van a poner los biombos de luz bien altos, verdad? Eso es un sentido. Eso es una cuestión para proteger. Tenemos también en Nueva York estos horribles cámaras y luces de policía. Yo tengo una en la esquina de mi casa, básicamente. Y me recuerda de cómo. Después de la habitud tienes los pueblos de la tarde. Después de atravesar. O sea que hay personas que no podían moverse libremente en el espacio público. Y si pasaban por una comunidad que era blanca, pensamos en el sur de Jim Crow como la era de la segregación. Y lo pensamos tanto así como esa herramienta para monitorear y vigilar y criminalizar el movimiento de las personas negras en el espacio público. Así que pueden pensar en todas estrategias como el fundamento de alguna de las herramientas de vigilancia que vamos a hablar más tarde. Muchas gracias a Maisha. ¿Qué tal el grupo dos? ¿Quién estaba en el grupo dos? ¿Pálita? 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 Yo estuve en el segundo grupo. ¿Quién más estuvo ahí? Sí, bueno. Tuvimos los derechos Palmer. Y un dato bien interesante que aprendimos es que los, perdón, el motín Palmer, que fue la razón por qué se creó el ASLU. Y no es sorprendente ahora sabiendo tanto trabajo que hace la ASLU sobre la vigilancia debido a como pensaron. Así que, y dice Benjamin, sí, no, tuvimos una discusión bien interesante. Estuvimos leyendo sobre lo que eran el motín Palmer. Y estábamos viendo dónde entraba la vigilancia, pero habló sobre el error de los medios, pero estábamos bien curiosos. No sabíamos dónde entra la vigilancia aquí. Sí, gracias. Y para aquellos que, perdón, las redadas que surgieron hace, en 1920, parte del miedo rojo. Y J. Edgar Hoover, que era el arquitecte de Pointeel Pro, también estaba detrás de estas redadas Palmer. Y cuando pensamos en quién eran los objetivos, eran izquierdistas, inmigrantes, y parece uno de los ejemplos, primeros ejemplos de criminalizar a izquierdistas y justificar esta criminalización para la seguridad nacional. Y siempre está relacionada a la guerra. Y esta pregunta de vigilancia es una buena pregunta. Creo que el rol de los medios de aumentando lo que era el miedo rojo era un factor definitivamente. Y más allá, creo que todavía hay mucho más que quiero aprender sobre la vigilancia en estos tiempos. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, yo estoy de acuerdo. También yo tengo, quiero aprender bastante. Pero lo que aprendí es que estaban vigilando, ya que estaban vigilando a comunistas, socialistas, activistas de sindicatos. Lo que leí es que muchos agentes seguían a personas a sus reuniones. Y vamos a entrar más de esto después. Pero este monitoreo durante este motín de Palmer era como, ahí eran las semillas de lo que es el programa de vigilancia, monitoreando estas estrategias. Sí, y veo, Sandy, que quieres agregar algo. No, solo quería también decir que el mapeo de comunidades era una gran parte de esto. Gracias. Ok, y el tercer grupo. Sí, hola. Yo estuve en el tercer grupo y hablamos sobre del motín Watts y la pregunta era por qué la historia de la formación del equipo SWAT era significativo. Así que leímos y vimos un video y aprendimos que el equipo SWAT, aunque el acrónimo significa armas especiales y tácticas y cambiaron el nombre porque eran, era como muy fuerte y cambiaron el nombre. Y porque algo que no es la meta, porque sí era una respuesta militarizada y era una forma de que pudieran editar un acto de 1978. Y bueno, en nuestro grupo hablamos de en vez de tener unas respuestas después del motín de Watts y después de las respuestas y la violencia policial y la comunidad protestando en contra de esto, en vez de hablar con la comunidad, averiguar las necesidades y cómo construir mejores relaciones. Decidieron construir una fuerza policial separada que opera de otra forma y básicamente es una forma de evitar este acto 1978 que dice que no podemos tener fuerzas policiales militarizadas. Usando como policías, sino más bien crearon otro nivel de policías que se deja y se espera que sea más agresiva y peligrosa. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Benjamin, en la casa de charla que dice levanten la mano si tu ciudad tiene un equipo SWAT que tiene un vehículo militar y bueno, hemos visto estos tanques en Ferguson y otras ciudades en respuesta a protestantes y hay una historia detrás de esto. Hay una historia detrás de la policías siendo militarizada, teniendo equipo militarizado y este nivel de estrategias tácticas en contra de protestantes, ciudadanes, panteras negras, todo esto estaba surgiendo a la misma vez. Y queríamos entrar más profundo dentro de estas cosas cuando hablamos de la vigilancia. Y la xenofobia a las redadas de Palmer, conectándolo a la guerra que estaba sucediendo, conectándolo a la militarización de las fuerzas policiales. Sí, veo que hay unas manos paradas, Roxy, tú quieres ir primero y después Gretchen. Yo solo estaba respondiendo a Benjamin, es bien interesante porque acabamos de tener un evento aquí y que reunieron unos activistas a Galveston debido a cómo se tratan algunas personas de nuestra isla. Y bien interesante, el vehículo militar está parqueado ahí enfrente, no, no está en secreto ni nada, está ahí enfrente y es interesante cómo hicieron un, lo ajustaron debido a unos desastres naturales que tuvimos aquí. Y lo usaron como razón para mover a personas de la clase media y reconstruir la cárcel y el centro de justicia está en medio cuando entras a la isla. Es como que decir que si sos negre o una persona racializada, es para, ahí está en el centro la cárcel para ti. Y esto está en vivo todavía en muchas partes del mundo. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más quería agregar algo? Bueno, muchas gracias por participar en esta actividad y queríamos elevar un poco de historia. Creo que de aquí tenemos otro video corto. Creo que y bueno, yo sé que si hay otro grupo, yo sé que no había mucho tiempo. No, por favor. Éramos el cuarto grupo con Gretchen y básicamente está hablando 1971, 73, cuando Nixon declaró la gorra en contra las drogas y empezaron esta guerra en contra las drogas. Y hablamos de cómo se alinean a las metas que hablábamos anteriormente y cómo disfruta a líderes negros. Y también es un ejemplo claro de cómo se usan las políticas para aún más avanzar el encarcelamiento masivo y las industrias de cárceles. Y esto va a sentencias más agresivas, respuestas que son racializadas. Y hablamos de cómo esta interrupción le quita los derechos de las personas a votar o a conseguir ayuda federal. Eso era todo. Muchas gracias por reportar. Sí, el TIA. Y hace unos años estuvo el DEA en las noticias de que estaban usando datos de la NSA y espiando en protestantes. Sí, bueno, como vemos, tiempo a tiempo, como se aumentan el poder estas. Estos equipos y era era algo que queríamos marcar hoy. Con esto le paso a Maisha y Sandy para hablar sobre la campaña de proteger la disidencia negra. Sí, es súper importante. Y para agregar algo, queríamos intentar de ver, marcar. Bueno, hemos hablado de como 80 años, pero cada cierto año hay una crisis real o imaginada. Y vemos el FBI que hay una crisis que quieren responder, ya sea la guerra contra el miedo rojo o la guerra en contra de las drogas. Vemos cómo usan las mismas estrategias y tácticas en contra de nuestras comunidades. Así que gracias por reportar y hacer estos informes de sus grupos pequeños. Ahora voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Entonces, más presentaciones. Bueno, lo que queríamos cubrir en esta parte, vamos a repetir un poco de lo que acabamos de hablar. Solo para enraizarnos aún más y ver cómo llegamos a esta extremistas de identidad negra. Y bueno, ya hablamos de Cointelpro, pero quería remarcar un poco más, ya que es una parte tan importante de la historia relevante a nuestro trabajo. Porque, bueno, la creación del FBI en 1909 es la primera vez o marcó el momento en lo que vemos la policía yendo de embarcando, vigilando a nuestros grupos a tomar este rol de fomentar la división y disrupción de estos grupos. Y que lo creó, él reclamó que dijo que hay una amenaza de inmigrantes, comunistas, activistas de labor. Y solo quería remarcar que desde el inicio del FBI fue creado para proteger los intereses del estatus quo al criminalizar y destruir los movimientos políticos de su tiempo, resistiendo en contra del capitalismo, por los derechos de trabajadores inmigrantes y todos los que eran marcados como una amenaza a la seguridad nacional. Miembros del movimiento de derechos civiles, el movimiento de independencia puertorriqueña, el movimiento indígena, americano, cualquier persona que ellos consideraron parte de la izquierda fueron parte de este programa de vigilancia. Y quería pasar de algunas estrategias y ni es la lista total, pero algunos patrones que noté que me recuerda al momento del trabajo que hacemos hoy en día. La primera táctica es criminalizar la disidencia, marcando activistas como supuestas terroristas, amenazas a la seguridad nacional. Tienes una estrategia de conductar la guerra psicológica, poniendo agentes del FBI como informantes en ciertos movimientos para colectar información y difundir la división y la falta de confianza entre activistas. Tienes cartas anónimas cartas anónimas cartas anónimas cartas anónimas de tratar de incriminar la lista de VAIVA y vemos cuando hablamos de la creación de SWAT y los equipos de SWAT. Estar esta colaboración y compartiendo información entre agencias locales y federales para que las agencias policiales locales puedan seguir ese trabajo, hacer redadas y para las personas en la calle, como vemos lo que sucedió todo a Fred Hampton. Y bueno, en su tiempo usaron cualquier tipo de tecnología que tuvieron para vigilar a los líderes de ese momento. Y bueno, obviamente no existían las redes sociales, pero usaban fotos para monitorear y sus asociaciones y grababan secretamente a las personas. Y bueno, aún estamos descubriendo y aprendiendo el exento en que compañías eran parte de esta guerra en contra de los movimientos políticos. La noche de la muerte de Fred Hampton del Departamento de Policía de Chicago en aquel entonces, la gente le dijo al reportero de LA Times que vieron a Illinois, que era como básicamente lo que es AT&T ahora en el vecindario, la noche de su asesinato y los días antes de su asesinato. Y les investigues dijeron a los reporteros que tenían problemas recibiendo o haciendo llamadas esa noche y era como tan conocido ese dato en que entonces que hasta el abogado de Hampton sospechaba que la compañía había cortado la línea de teléfono y se le había accesado al FBI y a la policía y estaba considerando estrategias legales para que la compañía rindiera cuenta por su involucramiento. Entonces, como estábamos hablando con Intel Pro, se supo por un filtrado de documentos de activistas antiguerras. Entonces, en el momento en aquel entonces y pues se encontraron con estos documentos en cuestión del cointerpro y cuando le preguntaron esto a los medios, toda esa atención y presión realmente motivó al Congreso a tomar acción e investigar al FBI por vigilancia de nuestros movimientos y violar nuestros derechos de la primera enmienda. Entonces, vamos a hablar aquí, Sandy va a hablar del Comité Church. Es una parte importante de nuestra historia y ella nos va a llevar por las leyes que han pasado y a contextualizar donde estamos ahora. Después voy a hablar de la campaña. Sí, gracias, Maisha y a todos en mí. Yo soy Sandy Fulton, con el que se llama Free Press. Trabajamos muy de cerca con Media Justice, es uno de los colaboradores cercanos, haciendo al Internet abierto y y vigilancia de comunidades y activista. Y personalmente, yo hago mucho alcance al Congreso, así que ahora mismo yo estoy haciendo este es donde explicar una de las historias legales de cómo las cosas se han dado a nivel local para poder poner en el tiempo de los importantes y como el congreso ha respondido. Y como la policía en todo se ha visto tratar de mantener. Voy a ir más lento, les intérpretes me dijeron, así que como explicó Maisha, dando después del Cointerpro, el Comité Church se se formó para ver qué pasó, así que hubo un comité del Senado que se llamaba el Comité Church porque el directivo de la director era Frank Church, su último nombre, así que es un comité del Senado para llevar a cabo una investigación masiva a las agencias más secretas de la nación y esta fue la única y la primera vez que se hacía en la historia de Estados Unidos y pues un shock, pero bastante alarmante. Y lo que encontraron es que Hoover, quien estaba en la mente paranoico, estaba fuera de control, había estado a cargo por décadas, él estaba haciendo lo que él quería con cero supervisión, no había control para nada lo que estaba pasando en la Cointerpro. No había proceso, no había proceso, la seguridad nacional, el terrorismo se había mantenido al nivel ejecutivo, así que el congreso estaba básicamente, estaban, no era un nuevo concepto de que no estaban involucrados en eso, así que después de entender la magnitud de estos programas, el comité realmente trató de establecer un proceso en cómo se lleva a cabo la vigilancia. Para que las protecciones se pudieran poner en pie y que hubiera algún tipo de responsabilización, porque después de Cointerpro realmente no había a nadie para que rendir cuenta, no había proceso. No quiero entrar a las cosas que recomendaron al Congreso porque yo no soy abogada, pero estamos hablando de como el marco grande y la narrativa de eso, pero quiero hablar de algunas de las cosas que hicieron para tratar de establecer unos balances, ¿verdad? En los registros, lo primero es que crearon un comité de inteligencia en el Senado y en la casa, en la Cámara Baja. Así que el Congreso recibía reportes confidenciales con un intento de crear algún tipo de supervisión del Congreso y recomendaron que el Congreso de la Seguridad Nacional y crearon la Corte de Pfizer y esa creaba un proceso para que se consideró bastante revolucionario en aquel entonces con la comunidad de inteligencia nunca sabía. Así que no habían creado ningún servicio, así que era un gran principio. Eso se supone que fuera como algo para que el gobierno pudiera supervisar y eso se puso en pie restricciones bastantes sobre la vigilancia de los americanos en general. Y eso fueron los grandes legados del comité de las políticas, pero yo creo que más que todo fue un momento cultural donde la gente estaba en shock. Más que todo la gente blanca estaba en shock del abuso masivo de estos comités y estas agencias. Y había una voluntad de de cómo poner a la policía. El FBI estaba en la cultura popular. Hubo este icono popular. Así que la voluntad de atacar esto era una gran gran algo grande. Entonces sí, creo que vamos a ir próximamente. Como dijo Maisha, damos atención a estas cosas cuando hay una crisis. O hay una percepción de crisis y por eso quiere hacer algo. Así que la próxima cosa que vamos a hacer es el 11 de septiembre y la guerra contra el terror, lo cual es un gran brinco. Pero quiero decir que entre esos dos momentos, mientras tanto la policía está tratando de reobtener todas esas herramientas. Están haciendo cabildeo, están quitando reglas, están encontrando maneras de salirse con la suya. O sea, el Congreso no está realmente no es popular, es el crítico de la policía en el Congreso. Y más significativamente, esas cosas que guardan lo que el comité de inteligencia y tribunales se están convirtiendo más amistosas a la policía y la comunidad de inteligencia. ¿Verdad? Lo cual es bien problemático y se están convirtiendo cooptadas, verdad, por las agencias que las regulan. Y escuchamos de esto sobre las compañías y definitivamente pasa con los policías. Va a haber una bomba. Tú quieres ser responsable por la próxima bomba. Entonces, en vez de supervisar e informar al Congreso sobre ese estado en esa agencia de inteligencia, están protegiendo a esas agencias de inteligencia del Congreso. Lo cual es un problema, es un problema, una problemática. Entonces, el comité de inteligencia es el lugar más hostil para las libertades civiles o la privacidad. Entonces, movernos hacia adelante. El 11 de septiembre sucede y la policía y estos buitres buscan la manera de quitar cualquier tipo de protección que queda. La ley patriota se redacta rápidamente, se pasa rápido, pero el Congreso no hay un debate sobre lo que hace este proyecto de ley. Y como sabemos, la comunidad musulmana americana tiene que descargar el peso del abuso que sigue en la próxima década. Y las tácticas fueron muy familiares a lo que hemos visto durante el interpro. Y así que como es como. Esa vez cerrada la religión en vez de la ideología. Así que vemos espías, el mapeo de comunidades, infiltración. Y nuevamente no para bueno, pero lo que hacía la ley patriota, lo que hacía que era más importante es que creaba. La protección a la. Hay un gran que dice. Vamos a proteger tu privacidad. Y tiene que haber. Donde es una manera muy moderna en los Estados Unidos. También quita la revisión tradicional de esas excepciones. Así que básicamente esa tribunal FISA que se supone que mantenga los balanceados gobierno tiene que ir a ellos y decirles que la investigación, el programa es cuestión de. Seguridad nacional terrorismo y es la ley de que las protecciones se quitaron. La protección de pie a los ciudadanos americanos se fueron. Y ahora la tribunal FISA es representa la expiación. Y y no para entrar muy complejo, pero la manera como se dan las políticas. Utilizar lenguaje que dice que una investigación no se puede dar a cabo solamente en base a las actividades protegidas. Ese es el tipo de lenguaje legal que están utilizando. Así que pueden ver cómo eso se puede explotar, pero es una gran parte de eso. Y otra cosa significativa que sucede después del 11 de septiembre es la revisión repetida de la administración de Bush, lo que se llama las guías de las. Lo que diría, pero también lo voy a exponer, pero la guía del fiscal general son unas guías que existen para aconsejar cómo la investigación se debe hacer. Entonces, en particular, una de las cosas peligrosas que hicieron después del septiembre 11 es crear un nuevo tipo de investigación que es una investigación de evaluación, lo cual requiere que no haya ningún predicamento como basado en los datos para abrir la investigación. O sea, no tiene que haber evidencia factual de que está sucediendo eso y pueden abrir una fase de investigación de evaluación. Es como una pre investigación a la investigación y la fase de evaluación solamente puede durar por tanto tiempo antes de encontrar evidencia que tienes que encontrar para abrir la investigación. Y yo sé que el lenguaje es raro, pero es lo que es. Entonces, en estas evaluaciones incluyen búsqueda por datos del gobierno y entrevistas abiertas o encubiertas y puede infiltrar cualquier organización. Así que esto es básicamente algo que permite ese tipo desde 2009 hasta el 2011. El FBI abrió casi 82 mil evaluaciones a organizaciones que justificaban investigaciones más allá. Después de 911 para infectar las mezquitas y espiar en las personas musulmanas americanas y el ejemplo una mezquita en los estados en Los Ángeles, donde el líder de la mezquita llamó al FBI y dijo hay un tipo aquí en nuestra mezquita y está hablando de cosas raras, pero está hablando de cosas violentas. Básicamente lo entregaron y tuvieron que admitir o es uno de nuestros informantes. Él estaba tratando de como que alar a que las personas hicieran cosas, verdad? Pero ese es el tipo de cosas que estaba pasando. También autorizaba al FBI el programa de mapeo racial y básicamente recolectaba información demográfica para hacer un mapeo de las comunidades americanas para propósitos basado en en. Este tipo racistas de que cada grupo cometía, por ejemplo, el FBI mapeaba a las comunidades rusas y China por primer organizado a las comunidades latinx en New Jersey y Alabama, porque estaban en gangas callejeras y la gente negra en Georgia por ser separatistas y gente de medio diferente en Detroit por terrorismo. Así que estaban mapeando comunidades de esta manera. Así que yo creo que Maisha va a hablar sobre Iron Fist, que fue un programa de infiltración. Fue una evaluación de estas guías del fiscal general. Entonces, próxima diapositiva. Entonces, estos son. Lo que son la ley. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sabía nada. Tu sabes lo que sucedía. tenía que poner a su esposa y básicamente ser una persona que silbaba, una persona que era chota. Entonces la revelación más grande de Snowden era la adopción de leyes secretas de cómo la comunidad de inteligencia estaban interpretando la ley para llevar a cabo vigilancia masiva y eso realmente lanzó la lucha más reciente en el área de la vigilancia y eso era que Snowden lanzó en la tribunal Pfizer aprobó la recopilación de todos los récords de Estados Unidos de todo lo que está pasando en la metadata de todos los Estados Unidos. Fue un momento donde decidimos revisitar la lucha de la vigilancia en donde estamos ahora mismo y una buena noticia es que la parte de la ley patriota que se acaban cada cierto número de años que el congreso tiene que votar otra vez para reautorizarla no se pueden reautorizar las así que ha habido movimiento que se luchó en el congreso con la ayuda de personas como el squad y otras personas la conversación sobre la vigilancia se ha sentido más arraigada en el último año o dos lo que ha sido muy útil creo que Trump ayudó así que ser una persona que básicamente arraigaba yo creo que estamos actualmente sí y disculpa pero tenemos solamente como 10 minutos así que voy a tratar de cubrir lo más que yo puedo sobre los otros detalles que llevan a esta campaña de proteger la licencia a las personas negras y las personas tienen preguntas sentarse en la libertad de ponerlas en el chat y vamos a tratar de llegar a esas preguntas y abrirlos para conversaciones pero quería ofrecer eso no quería que las personas estuvieran mucho sobre tiempo queríamos asegurar que se llevaran de la presentación de hoy es que bueno de nuevo grupos como el de nosotros y otros están hablando de estas herramientas de vigilancia y encarcelamiento y la lógica detrás de estas son iguales si son negras racializadas o parte de cualquier grupo marginalizado ha sido prejuiciado y discriminado porque esta es la parte esto viene con vivir en una sociedad de supremacista blanca así que voy a hablar de lo que surgió en dos mil diecisiete y aprecio Sandy que hablaste de esta como asesoría que foreign policy filtró un reporte de inteligencia del FBI sobre una nueva categoría de terroristas domésticos llamados extremistas de identidad negras y debido que estamos motivado por un racismo percibido y una brutalidad policial desde el motín de Ferguson así que estos supuestas extremistas de identidad negra son una amenaza violentos y un riesgo a nuestra seguridad pública y a la policía y esto fue divulgado a cada agencia policial y cuando esto fue filtrado en dos mil diecisiete media justice se unió con la acr para de mejor entender y someter en una un FOIA en una solicitud FOIA y bueno es no sorprendente el FBI no responde ahí entonces decidimos a elevarlo para sometimos una demanda para conseguir alguna respuesta y también lanzamos una campaña para conseguir más apoyo de estas tres básicas pero general demandas de que estábamos haciendo de legisladores y la primera demanda era requerir al FBI que oficialmente quite esta identidad asignación y también segundo queríamos que investiguen completamente al FBI y hacer todos estos documentos públicos igual como en el comité y hicieron todos estos documentos públicos y tenemos el derecho de saber que está sucediendo el tercer la tercera exigencia era de forzar el FBI a que hagan testigo en audiencias públicas para saber cómo están entrenando cada agencia policial local en el país para monitorear la supuesta violencia y esta amenaza supuesta de nuestras comunidades y después que lanzamos esta petición traímos un grupo de activistas alrededor del país trabajando en la abolición y cerrar las cárceles y el encarcelamiento masivo para que hablen sobre la policía en sus comunidades y tuvimos más de 100 mil firmas y el día después que nos fuimos de DC se filtró otro documento y han dicho el FBI que ya no van a usar que ya no van a usar esta identidad de extremistas negras pero muchas personas pensaron oh ya ganamos pero muchos de nosotros bueno sabemos que esto los términos cambian empezamos con los separatistas negres después extremistas negres después extremistas negres tienen tantas categorías para llamarnos terroristas extremistas y más así que después de que nos fuimos de Washington DC con nuestros aliados escuchamos de otra filtramos y escuchamos de otra filtramos por los Young Turks exponiendo aún más vigilancia a nuestros movimientos y ahí no solo vemos este esta identidad de extremistas negras pero ahora vemos otra nueva categoría extremistas motivados racialmente y violentos básicamente viendo la amenaza real de supremacistas blancas y vemos bueno esto surgió después de la violencia en Charlottesville y otros lugares vemos esta violencia supremacista blanca ni en vez de decirlo como es más bien llamándoles parte del movimiento radical de izquierdistas como Antifa y también sabemos que desarrollaron esto que se llama Iron Fist para luchar en contra luchar en contra de esta amenaza bueno sabemos que el FBI está no solo mintiendo porque siguen usando estos términos y cuando públicamente dicen que les importa más que nada la violencia supremacista blanca estos informes demuestran que estos extremistas identidades negras son eran de más importancia y perdón que tengo que usar este idioma del estado pero solo quería pues marcar como ellos lo estaban llamando y ahí empezamos a seguir reuniéndonos con legisladores Sandy ha sido una buena aliada en este trabajo y hablando con diferentes personas que trabajan en la oficina de los legisladores y que son parte de estos comités que tienen la autoridad y sobre la FB son diferentes comités del congreso estadounidense y seguimos elevando nuestras exigencias y consiguiendo documentos en partes de la demanda si van al sitio web de ACLU pueden ir cada monto que recibimos de nuestros equipos de abogados como pueden ver hay mucha información que ha sido marcada en el sitio web de ACLU y pueden ir cada monto que recibimos de nuestros equipos de abogados y pueden ver una rayada en negro pero también pueden ver cuántas redadas hicieron o una parada de carro pero algo que sí descubrimos antes de la pandemia de de los de estas respuestas de nuestra solicitud casi la mitad o una tercera son listas de activistas que han sido identificados como terroristas domésticos esto es una gran prioridad programa dentro del FBI y bueno y ahora nos encontramos en la pandemia y también nos encontramos en esta movilización masiva en contra de la violencia policial y estatal en medio de todas estas protestas y motines también expandemos nuestras exigencias para marcar todas estas herramientas y poderes que tienen el gobierno que usarme eventualmente se va a usar para seguir criminalizando a las personas que tengan el derecho a protestar así que también queremos hemos expandido nuestras exigencias para que paren estos fondos de financiar estas herramientas de vigilancia y limitar a las autoridades de vigilancia y bueno cuando empezamos a ver a la migra y el CBP en Minneapolis que están usando estos drones y no sabíamos qué y por qué son llamados a estas protestas también queremos quitar estas vigilancia que surgió detrás del acto patriótico y cerrar cualquier forma que se puede usar estas leyes de seguridad nacional en contra de protestantes y ciudadanos bueno hubo mucha energía como vimos la policía ellos incrementaron más aún más violencia vigilancia con en contra de protestantes que eran más que nada pacíficos pero no importan verdad y vemos la crisis que vimos en el 6 de enero ya que vimos este año el ataque en contra de la del Capitolio se ha usado para justificar más vigilancia policía para combatir el aumento de extremistas violentos que es sigue esta violencia de supremacía blanca la media es la misma así que hemos estado organizando continuando de tener reuniones en un día de abogacía para combatir esta narrativa que la vigilancia nos puede traer seguridad sabemos que no era una falta de recursos no era una falta de entrenamiento es la violencia racista y corrupta de la policía que dejó que esto sucediera y ningún monto de herramientas o tecnología va a quitar la el racismo de la policía y la policía no nos mantienen seguras estas son las exigencias que hemos hecho recién También quería remarcar que tenemos estas campañas para combatir y llamar la prohibición del uso policial de la tecnología de reconocimiento facial tomamos en contra de Amazon bueno en medio de las protestas del verano pasado todas estas compañías estaban diciendo que están apoyando estos movimientos y Jeff Bezos dijo que iba a prohibir que la policía temporalmente use sus herramientas y bueno también hay otras herramientas de monitoreo bueno ya estamos a tiempo pero una de las cosas que quería asegurar que se tomen es que la vigilancia es formada por el poder quien tiene el poder de vigilar de ver de ser dueño de esa infraestructura que tiene el poder de ser dueño de tu información y es importante notar que en el mundo digital de hoy la tecnología no fue creada para nosotros los datos creados de esta tecnología y como estamos hablando de esta tecnología en tiempos de esclavitud esta era tecnología que las personas en la esclavitud no eran dueños de esto y también que seguimos luchando en contra del sistema policial racista y aún más este nuevo tipo de policial que ha sido impulsado por compañías de tecnologías para hacer ingresos y bueno voy a parar aquí y a ver si tienen algunas preguntas una pregunta a ver si vamos a publicar las exigencias y bueno yo puedo escribirlo a la red para compartir todas las cartas las peticiones ya están cerradas pero ya acabamos de y compartir unas nuevas peticiones debido a la crisis de lo que sucedió en el Capitolio pero ahorita estamos lanzando una campaña ojos sobre Amazon así que estamos haciendo una acción con uno de nuestros aliados en parte de una coalición y van a poder aprender de cómo el poder monopolizado está impulsando este poder de vigilancia y también la vigilancia en los lugares de trabajo y diferentes prácticas en la sitio trabajo de Amazon y van a aprender de Ring y mucho más a través de estas video tocapuertas acabamos de aprender que el LAPD solicitó estas cámaras de tocapuertas y para vigilar y de muestra en las exigencias que hemos estado haciendo en los últimos años hay otra pregunta aquí en el chat disculpe ¿qué pueden hacer organizadores de bases para contrarrestar las prácticas? las prácticas de infiltración que continúan cambiando con cada generación puedes hablar de defender nuestro momento en la serie que existe entonces es la mejor respuesta para la infiltración pero si hacemos mucho trabajo de seguridad digital y prácticas de seguridad digital entonces quizás te lo puedo pasar a ti Teresa o Tulani quieren hablar de defender nuestro movimiento puedo hablarlo un poquito yo comenzamos a hacer capacitaciones de seguridad digital después de la elección de Trump por nuestra red de membresía y estaban diciendo que queremos que entienda lo que es el cifrado que WhatsApp, que Signal es realmente entender algunas de nuestras prácticas de seguridad digital y continuamos haciendo a través de los años pero han evolucionado y han cambiado a través del tiempo y el año pasado Teresa y Adrián hicieron una gran serie así que se lo voy a pasar a ustedes este es Adrián creo que estoy feliz de compartir más información y para todos nuestros participantes sobre nuestras próximas capacitaciones que vamos a hacer en NGLI también tenemos más recursos que podemos compartir relacionados con esto porque es una práctica no es una conversación de una sola vez yo también diría específicamente la pregunta de la infiltración yo creo que Media Justice está haciendo con lo de asegurar los movimientos las cosas de seguridad es la mejor cosa que puedes hacer si las policías van a tratar de infiltrar en personas o en redes sociales es bien difícil de tener que lo hagan van a hacerlo entonces eso es parte de eso va a destruir tu movimiento porque ellos están creando la falta de confianza así que es súper difícil mantener la guardia con eso tengo una pregunta para el grupo esto es algo que a ustedes le interesa trabajar un poco más de cerca así que podemos recibir la ayuda de seguro y queremos conectar con otras personas en las bases porque hablamos tanto del congreso pero esa no es la única estrategia esto es lo que hemos hecho hasta ahora y estoy abierta y tengo curiosidad de saber qué hacemos diferente como esto puede conectarse al trabajo que ustedes están haciendo para poder fortalecer y defender nuestros movimientos de una mejor manera si puedo verdad estoy tan agradecida de todos ustedes yo he estado buscando por ti estoy tan feliz de que hemos encontrado el trabajo en Dalison County no te puedo no puedo yo estoy buena con las palabras no puedo encontrar ni las palabras de personaje encarcelada que han muerto en la cárcel recientemente tuvimos este evento de cabildo estaban conduciendo sus autos en este equipo militar y todos los eventos que tenemos en esta isla solamente las personas negras y personas socializadas pero se les dio tanta agresión así que si definitivamente necesito decir lo que podemos hacer sobre colaborar con mi red para hacer este trabajo si yo te voy a escribir Roxy que bueno que nos conocimos vemos a de marques si de marques y demás les voy a enviar un correo electrónico a todos ustedes pero quiero asegurarme que me acuerdes cuáles son los nombres a Tiffany muy bien excelente entonces vamos a hacer una nota aquí sorry I'm trying to find my notes disculpen estoy tratando de encontrar mis documentos de notas para poder cerrar en la sesión denme un segundo pero les aprecio a todos ustedes quedarse 10 minutos después de la hora y realmente les aprecio así que vamos a estar en comunicación eso es todo disculpe me pueden ayudar a cerrar si gracias a todos por venir y participar si hay tiempo al final de la guía de participación hay espacio para su alimentación cosas que ustedes apreciaron quieren ver más como un futuro taller déjenos saber y nuevamente como mencioné vamos a estar en contacto con otros recursos y maneras de conectarnos así que muchas gracias y que tengan linda noche linda tarde gracias a todos hablamos pronto gracias a Cameron esto fue impactante a todos gracias por el trabajo sigan vamos a seguir gracias vamos a estar en comunicación muchas gracias gracias